Ya que pasa chavales, bienvenidos a un nuevo capitulo de Soul Calibur Y vamos a continuar por donde lo dejamos Que el ultimo personaje que nos falta Es Cervantes Vamos allá con su traje original Y despues de este Vendria Edgemaster y despues de Edgemaster Inferno Ya veremos como se nos desbloquea Inferno A ver si hace falta Volver a pasarse El modo arcade Con Seanha Que entonces no lo grabaria O grabaria solamente la ultima parte O si, ya automáticamente me sale Porque ya lo hice Con el tercer traje y todo Puto Cervantes, tío Puto Cervantes Miguel de Cervantes Español Este es Cervantes de León Español y Valenciano Del Puerto Valencia Es que te reviento, eh La primera vez que hago ese ataque en toda mi vida Y mola que flipas Este lleva dos espadas Y eso mola que flipas Lo malo que tiene Cervantes Es que en Próximo Sur Calibur Las armas especiales que tiene son putos Son puta mierda No han sabido nunca darle buenas armas especiales a Cervantes Madre mia No pudieron haberle puesto otra cosa Si no fuera por ese teletransporte Seguramente habría muerto Me encanta Me encanta Cervantes El puto Español Valenciano Que quieres imitarme, eh Puto No sé cómo lo he hecho Pero lo he hecho Perfecto Fuera del ring ¿Qué más? ¿Queréis algo más? Pues creo que no se puede nada más Coño Hostia Bueno ¿Me calmas o qué? Ya está Me he vendido Me he vendido Vamos Esto no puede ganarse, eh Un poco de suerte Dado el quebo Otra vez Como en aquel combate Buah Ha estado guapo, ha estado guapo Y tiene una cara de puto Una cara de Te voy a penetrar, amigo Un ataque muy interesante Cervantes Cervantes Uff Hay ataques Que no sé ni cómo cojones Los hago Pero los hago Y quedo como un pro ¿No? Oh Puto Y Cervantes Tiene una historia Muy interesante Es uno de los personajes De Surcarior Más importante De todo En cuanto a la historia Porque Tiene bastante Que ver con la trama Su propia historia No sé si Cervantes Está aquí ¿Desde cuándo? ¿Este dolor? ¡Vamos! 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 ¡Uf! ¡Si me vendo la cago! ¡Vamos! 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 Ahí me he confundido No sabía qué coño Qué ataque me iba a hacer Y eso que ese ataque Sí que lo hice yo Y me acordaba Pero en ese mismo momento Mira, estás nervioso Estás combatiendo Y no sabes qué tienes que hacer Estás a un toque Y a veces no piensas mucho Está súper nervioso Es que si lo llego A encarar bien el golpe ese ¡Uf! ¡Qué puta, tío! Cervantes es uno de esos personajes Que son la polla Y que si lo sabes manejar Es... Vamos Buenísimo Lo que pasa es que yo No sé manejarlo muy bien Que digamos Puto inferno ¡No novels de quizás! ¡Estánوا! ¡Qué lupa! ¡Nobow! ¡Bien! ¡No! ¡La lupa! ¡Ah! ¡This! ¡YOU WIN! Perfecto. ¿Que le voy a mitre? Lightroom. ¡Azatá! ¿Que el destino que le parece? ¡Que te parezca! ¿Que me lo hagas? ¡Que meнокes no me dios de nieve! ¡Oye! ¿Que? ¿Que te parezca que es tuya? ¿Que te parezca? ¡Pero que esta lista de Årrkans! ¡Que venga! ¿Que es? Tengo que cerrar... ¡Que pase de nuevo! Juntos para que te vayas. ¡Lo que me puse! ¿Que te parezca? Es una de las mejores historias, eh. La de Cervantes. Así que ahora habremos desbloqueado a Edge Master. E Inferno es igual que Edge Master. Ambos usan... Cualquier... Cualquier personaje al azar. Usa cualquier arma de cualquier personaje al azar. ¡Cualquier arma de cualquier personaje al azar! Ahí tenemos a Edge Master, así que ya sabéis lo que toca en el próximo capítulo. Pasarnos el modo arcade con Edge Master. Así que eso era todo chicos. Espero que os haya encantado este capítulo. Y volveré en el próximo. ¡Adiós!